El secretario de Agricultura y Desarrollo Urbano, SADER, Víctor Villalobos Arámbula, presentó los programas estratégicos de la dependencia a que se pondan en marcha durante 2019 y que forman parte de los 25 que enumeró el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y estos son, Bienestar, Crédito Ganadero, Precios de Garantía, y el Programa Nacional de Fertilizantes. Villalobos Arámbula señaló que estos programas permitirán evitar el intermediarismo y generar los apoyos necesarios a los sectores más desprotegidos de México y especialmente en el sureste del país. Respecto al Programa Nacional de Fertilizantes explicó que se impulsará la producción de abonos en tres plantas, dos de ellas ubicadas en el estado de Veracruz y otra más al norte del país, lo que permitirá generar el 50% de los fertilizantes y con ello producir mayores productos a nivel nacional, esto permitirá reducir las importaciones y aumentar la productividad agrícola de los pequeños productores en zonas prioritarias o con atraso económico, principalmente aquellas asentadas en el sur y sureste de México, dijo. En el Programa de Producción para el Bienestar, destacó que está orientado a proporcionar liquidez, lo que representa apoyos por hectárea a pequeños y medianos productores de granos básicos, maíz, frijol, arroz y trigo, panificable y leche fluida. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, informó que el presupuesto de la dependencia para este año será de 65.434 millones, lo que permitirá atender distintos frentes como apoyo prioritario a pequeños y medianos productores, acompañamiento a la agricultura comercial, atención a sanidades linares así como comercialización y seguro catastrófico. Otro programa que se pondrá en marcha durante este año es el de Crédito Ganadero a la Palabra, el cual tiene como objetivo contribuir al incremento y desarrollo del ato ganadero de pequeños productores en las zonas de menor desarrollo del país, mediante la inversión en ganado de crías para la producción pecuaria. Por otro lado, Villalobos Arámbula mencionó que el cuarto programa referente a precios de garantía con lo cual se pretende reactivar el campo mexicano en las zonas donde se concentran los productores con mayores carencias, se pondrá en marcha en los productos básicos. También a partir de este año operará el programa de fomento de la productividad pesquera y acuícola reorientado a reducir la brecha de desigualdad social, mediante esquemas de capacitación y otorgamiento de apoyos directos combatiendo principalmente el coyotaje. Además de esos cuatro programas LASADER, también desarrollará otros siete programas sustantivos como el fomento a la agricultura, al desarrollo rural, a la sanidad e inocuidad agroalimentaria, así como agromercados sociales y sustentables, entre otros. Villalobos Arámbula presentó los programas estratégicos de la dependencia a que se pondrán en marcha durante 2019, tendientes a evitar el intermediarismo y generar los apoyos necesarios a los sectores más desprotegidos de México, principalmente el sureste del país. Gracias por ver el video.